Pídele depilación a la jefa que si tiene... No, no, yo tengo ahí porque ya me depilé las axilas. Pues me toca depilar, ¿verdad? Sí, Maripili me va a depilar las nalgas, así que quédense atentos ahí. Al 24-7 que yo voy a... Que amigos de YouTube sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues al parecer Paulo había hecho una promesa con el público de que si se salvaba se iba a depilar las nalgas y pues justo dice que sí lo va a hacer. Entonces para que estén pendientes al 24-7, Maripili le va a depilar las nalgas a Paulo. ... pierna, mi poquita pierna porque hoy tenemos la prueba de líder y no me puedo desgastar tanto. Me dice ratita... Corazón, ¿sabes qué hice? Y bueno, ahí le da la noticia a Maripili que le prometió al público que si se salvaba se iba a depilar las nalgas. Nosotros jamás vimos eso, no sé en qué momento lo prometió. Y bueno, dice Paulo que él tiene para depilar. Entonces hoy por la noche veremos esas nalgas con cera y a Maripili arrancándole el vello de las pompis. Y bueno, ahí dice Maripili que con el permiso de su pareja, de su novia Rosy, ahí ya está, dijo un hombre Maripili, que va a depilarle las nalgas a Paulo. Y pues ahí dice Paulo que es un reto que obviamente prometió a su público y que lo va a cumplir, además que es porque quiere darles entretenimiento. Entonces estemos atentos justo al 24-7 porque vamos a ver esa depilación de nalgas. El público te regresó y tú tienes que darle lo que le prometiste. Y pues ahí dice Maripili que qué bueno, que va a disfrutar de unas nalgas depiladas. O sea, las nalgas de Paulo. Así que le voy a dar un poquito de pierna y todo también para postular mis nalgas. Así que sí, güey. A Romy, a ver, a Romy. Romy me prometió eso también. Y bueno, ya veremos más tarde ese momento. Veremos si se las depiló o no. Supuestamente quedó con el público. Como les digo, yo la verdad no escuché cuando hice esa promesa antes de la eliminación. Pero bueno, eso dijo hoy por la mañana. Mientras estaba aquí en el jardín muy tranquilo tomando su cafecito. Lo podemos ver. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios.